El municipio no tenía el control de la seguridad pública, no se contaba con las herramientas de trabajo necesarias y no teníamos ni patrullas ni policías. La fuerza policial era prácticamente inexistente. Durante el transcurso del tianguis, en un mismo día se llegaron a reportar 10 vehículos robados. Por esto, decidimos actuar con firmeza y situar a la seguridad como el eje rector de las acciones en nuestro gobierno. Gracias al valioso apoyo de nuestro gobernador, Miguel Barbosa Huerta, con una inversión de más de 25 millones y 5 millones de pesos municipales, hicimos realidad la construcción del CERICAS, que es un centro estratégico de respuesta inmediata, ciudadanos activos por la seguridad. Este lugar es el principal punto de monitoreo para la atención de incidentes en tiempo real, al estar conectado a las cámaras de videovigilancia del municipio y a la vez al C5 estatal. Gracias.